Mmm, hay como olor acá Para mí es que acá hay alguien más ¡Aaah! ¡Hola! ¡Eras vos la del olor! ¡Era yo! ¡No te bañaste, sucia! ¿Cómo no me voy a bañar, Alierco? Sí, sí, vamos a tener que estar 24 horas acá adentro ¿Haciendo qué? Haciendo cualquier cosa, pero no voy a estar acá 24 horas con tu olor Pero no tengo olor, ¿qué decís? El olor es como vos No, no, no eras vos la del olor ¿No lees eso? Es verdad Es como por acá A ver ¡Hola! ¡Eras vos la del olor! ¿Qué olor? Yo hoy me bañé Mirá, olé Ah, sí, no ¿Crees que sos vos? No, no, yo no soy Por acá, huelo acá A ver ¡Eras vos el del olor! ¡No! O sea que hay otra persona acá adentro ¡Busquémosla ya! Pará, ustedes dicen que puede estar como por ahí ¡Por acá! ¡Aaah! 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 ¡Era vos el olor! ¡Obvio que era yo, amigo! ¡No! ¡Se cagó Kevin! Nunca se baña, o sea, siempre podrido Y vamos a tener que estar 24 horas acá con él ¡Siii! ¡Con él y con su olor a pedo! Ya les advierto algo, no se empiecen a cagar Porque ustedes son todos sucios acá No quiero andar oliendo olor ¡Hablo! ¡Hablo! No, yo me baño todos los días No me tiro pedos, no me tiro nada Soy impecable limpito, así que hoy voy a tener que convivir con ustedes Así que no se les ocurra hacer nada, ¿ok? Principalmente que mi mujer es el que se caga siempre ¡Mará! ¿Vos también te cagás? ¡No! Abajo de todas estas pelotas hay muchas sorpresas ¿Eh? ¿Como qué? Como, a ver... ¡Un balde! Un balde, pero yo quiero comida ¿Para qué nos sirve un balde? Para muchas cosas, como por ejemplo para hacer un juego Vamos a hacer el siguiente juego Vamos a poner el balde acá y vamos a tener que tirar pelotas Cada uno va a agarrar la pelota de su color Yo soy naranja, no hay rosa, así que uso el rojo Yo tengo verde, yo amarillo Y yo soy el color violeta Pero en este caso yo no voy a jugar Ustedes van a ser los que van a jugar Igual ya sé, podríamos tirar las pelotas Y ver quién invoca más de su color Ese es el juego que les quería decir Van a tener 10 segundos para invocar la mayor cantidad de pelotas de su color Y el color que más haya en el balde al finalizar el juego va a ser el ganador 3, 2, 1, ya Dale, dale, dale Hasta ahora no entró ninguna A ver, hay una naranja ¡Ey! ¡La naranja! ¡La naranja! ¡Ven, la que está! ¡Ven, la que están sacando! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Listo! ¡No, no, 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 no! ¡No vale! ¡No! ¡Aca tengo la respuesta! ¡No, no tire más! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta, basta, basta! ¡Una naranja, dos naranjas, tres naranjas, cuatro naranjas y cinco naranjas! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Qué rato trae el fin! ¡No, no, 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 no! ¡Son unos mal perdedores! ¡No, no, 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 no! ¡Pará! ¡Yo no dije que vos ganaste todavía! ¡Una verde! ¡Vamos! ¡Otra verde! ¡Sí! ¡Y ninguna más verde! ¿Cómo? ¡Si yo busqué una roja! ¡Pero todavía no terminé de contar! ¡Ah! ¡Queda una roja y una amarilla! ¡Ganó el fin! ¡Eh! 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 ¡Vamos! La verdad, habría que repetir la competencia, porque nosotros estamos pegados a la pared y Delphi está ahí cerca. ¡Es verdad! ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Porque perdí? ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está Delphi? ¿Cuál es un pez? Se perdió. ¿Dónde está Delphi? ¿Desapareció Delphi? ¿Dónde está Delphi? Ahí, ahí tiene que estar por ahí. No, acá no está. Acá tampoco está. ¡Ah! Voy a sacar esto. Y ahora sí. ¿Qué es eso? ¡Pero ella no entendió el juego! ¡Tendrías que ocultar, Delphi! ¡Ah! ¡Y empezó el juego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos con el topo que está fuerte! ¡Ah! 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 el cazador eso duele bueno tu no estabas pegando con esto pero yo les pegaba despacito nooo vamos a hacer un juego les voy a dar uno de estos a cada uno aca yo tengo muchisimos puppets y voy a distribuirlos por toda esta habitacion y el que agarre mas puppets va a ser el ganador baje la cara baje la cara si pongo uno por aca otro por aca otro por aca a la cuenta de 3 2 1 que empiece la busqueda a ver a ver son de 2 no 3 4 1 2 3 5 4 5 y listo tiempo 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 no se muevan no se muevan no se muevan vamos a hacer la cuenta de puppets vamos a ver cuantos agarraron primer puppets con forma de robot este es un minion de la manga tercero es un helado cuarto un osito quinto un joystick de playstation y sexto séptimo o sexto ya queria sumar unos mas tramposa a ver ustedes no se acabo de robar uno que no me robai nada amigo si es de la misma forma que el mio es mio no si habia dos iguales de estos nooo es el mio a ver y donde esta mi oso no si 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 un joystick verde un corazon una mano un robot osea 6 no que se y ahora vamos a ver si kevin es el ganador o el perdedor yo encontre una pieza de rompecabezas y un teclado ahhh perdió malisimo nos quedan 24 horas todavia no pensamos en traer comida ustedes no pensaron en traer comida pero yo traje comida estan cargando aca hay de cada color verde aca naranja rojo y amarillo aca 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 lo tengo miren lo que tengo aca tengo una gomita de pancho yo la quiero esperen vamos a hacer un juego se la va a ganar el que haga mas malabares no yo tengo una mejor idea vamos a hacer una competencia del que recoja mas pelotas de su color adentro de su buzo de su sueter 5 4 3 2 1 ya empezó esto mi tecnic es agarrar varias y meterlas de una vez la mia es agarrar una y meterlas abajo la mia es agarrarlas de a poco y metermelas adentro del buzo de a una y velocidad velocidad 5 4 3 2 1 listo las manos no se pueden mover no se muevan las manos 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 16 16 18 19 no todos hicieron trampa me voy a comer yo el 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 no 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 vos sos el tramposo no no dame el pancho no se comio el pancho dame a mi dame a mi dame un pedazo a mi a ver coméntelo todo estan listos para hacer un juego estan listos para hacer un juego me encantó a ver yo me encantó a ver yo dale like y suscribete dale like y suscribete chicos el juego va a ser el siguiente porque me di cuenta que muchos de los que ven los videos todavía no se suscribieron asi que vamos a contar hasta 5 junto con el cactus para que ustedes puedan apretar el boton de suscribirse y ademas se viene un gran sorteo pero lo quiero preparar bien porque quiero comprarle muchas cosas que ustedes les sirvan asi que tambien comenten abajo que cosas les gustaria que les regale asi que vamos a contar 1 1 2 3 4 5 espero que lo hayas dado a ray y te hayas suscrito tengo una idea juguemos a las escondidas ustedes se esconden y yo cuento y los encuentro ok dale a ver me voy hacia abajo y ustedes se van a esconder chau 4 3 2 1 listo donde estarán no veo a nadie absolutamente nadie se ve que se escondieron muy bien voy a irme por este lado a ver quien anda por aca aaaa perdrata no acá de haber alguien ay se esta moviendo se esta moviendo acaint acaint aaaa Te encontré Casi me ahogo ahí adentro Aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿Gané? ¿Dónde estará Delphi? No te voy a decir Ustedes tampoco saben dónde está Debe estar como por acá De acá Ahora lo que podríamos Se cago ¡No! ¡Que era la mierda! ¡Míralo! 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 ¡Dale! ¡Que era la mierda! No pudimos terminar este 24 horas Porque a veces se cagó chicos Denle like si quieren que hagamos la parte número 2 ¡Que asco!